Un feliz cumpleaños en esa noche a la reina de la noche, ese pinche flakis para feliz cumpleaños, para Anessa, para ese pinche flakis, para saludar muy especial para la familia mexicana, lo dice el maldito Tortas, todos los primotes, la banda de Pasey que nos acompaña. Vamos y caballeros, no tenemos tiempo, nos vamos a ir sin comerciales, porque ya se aproxima la presencia del Fesejado en esa noche, así es que vamos a bailar lo nuevo para el smoke y la sangre sonidiana que nos acompaña en esta noche. Para que la grabe Juanito, para que la grabe en esa noche, sonidiano de Nueva York, Marcos en vivo, para la vida sonidiana, para el canal de Diana en esa noche, la banda que nos acompaña. Tema dedicado para el smokey, para la nueva era. Oye Alex, oye Alex, escúchale. Juanito Lime, vamos a bailar, vamos a gozar, la chamba malia, desde la urbe de Hierro, New York. Tema dedicado para la sangre sonidiana, esta noche está de aniversario, para que la baile el lobo en la mar y el invasor. Juanito Lime, vamos a bailar, vamos a gozar, y vamos a chocar. Venga, vamos a bailar, 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 vamos a bailar. Venga los abrazos. Suena. Dice, cuando salgo un baile, es por una sola razón, para representar a mi organización. Toda la sangre sonidiana, venga para el smokey, la Jenny Cadena, el lobo, esa peñita que no la dejaron salir. Anita Cortés y Poppeye, Barcos en vivo, el pequeño Scrappy, Donito y el máster. Iváncito, varónico latino, allá nos vemos en Chicago, el chilango Josh Hernández, ese bailador, el morro. Humberto Parales, suena de toque. Dice, cuando salgo un baile, es por una sola razón, para el famoso, la famosa, esa morales, Terecita, Dati. Lo dice el chamaco rumbero, Juanito Lai, llegó el lente más cachondo, Juanito Lai. Y la Juanita, se la goza, Juanito Lai. Y la ciudad de México, suena Panamude, Chalcala, y toda la gran familia, Puebla. Todos paséis, y la acción americana, Broque. Sí, 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 Fue. Ese Alex Cielo, que goza, Dali. DJ Pelusa. El sonido, sí. Que la cumbia. La rubia. Ya nos acompaña, DJ Svall. Dali. Échale, Dali. La música. Perraca. Ya está bailando el magnífico Mayor. El Pelón con suelas. Su padrino. Con cacerolas. El sonido, magia. Sí, 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 sí. Échale, Diana. Suena, mañana. Llega, mañana, compañera. Tocan el sonido. Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo. Producción. Producción es... Spiri Aca. La vida sonidera. El licenciado... Danny Records. Suena para el radio. La música. Perraca. La gente del sonido fantoche. Venga para... Venga para... Danny Records. Allá, Guerrero. Dice... Porque llegó el día. Porque llegó la hora. Llegó toda la banda seguidora. Organización tremendo de la rumba. Casenio Yeltsin. Huesos Mario Ortiz Cumbia. El Chocis Amor Viviana. Blue Demon. José Lito Choco. Dieguito Pater Casper. DJ Melvin. Dice verde, blanco y rojo. Los colores de mi bandera. Vaquí picos en la cumbia. Hasta que Dios quiera. Suena para el poncho Pérez. Inquieto Vázquez. Pocholo Vázquez. Cherokee Jiménez. Benito Luna. El Internacional. Roja, 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 roja. Lo dice el smoking. En todo. Popeles. Marcos. Organización Sangre Solidera. Se llama... Llegó la banda inalcanzable. Llegó el día. Evelyn. Dice... Que suena para el ver como dices. Es de Charlie Ruiz. El sonido miserioso. Ay, Dios mío. Bueno, gozamos y caballeros. No tenemos mucho tiempo. Nos vamos a reventar. La última rolita. Es que esta noche, naturalmente, queremos seguir saludando.